Vámonos. Es hora de el enfrentamiento. Matar o morir. Primero a tres, hasta el día dos. Me veo re gordo en la cámara. ¿Qué onda? Arregla tu cámara, Steve. Es la lente. Arregla tu cámara, Steve. Tiene ojo de pescado o algo. Mira nomás. Me veo como... Me veo mal. No. Me rehuso. Dale, Miche. Vámonos, mi querido Cole, porque arranca las acciones. Tenemos a Jures en contra de 6CBX, Silvi, Pablo, Pablo en contra de Isla. Ahí tenemos los proyectiles volando por parte de Silvi, la eléctrica y la esquizofrénica. Cuidado. Se viene el primer impacto por parte de Jures. Isla ahí vulnerando rápidamente la defensa del exótico personaje que no encuentra por dónde atacar. En efecto. Y son de las posibilidades que tiene Isla, ¿no? La movilidad, la agilidad, el volverse de humo y encontrar estas confirmaciones a media distancia, las cuales pueden generar muchísimo daño. Y además tiene el setup. Cae por el mismo lado, pero la presión es significativa. Seix por fin presiona un botón, logra salirse y esos tackles se están haciendo de las suyas. Como le decíamos, Volta, así como si fuera Pikachu, pero no logra generar daño significativo. El que juega el día de hoy para la Ciudad de México, residente de Querétaro. Sí, originario de CDMX, pero ahora reside en Querétaro. Vámonos, porque pierde al primer personaje. Dolores tiene que venir a enfrentar a Isla. Vamos a ver qué arena sale más efectiva. Efectiva, cuidado. Nuevamente le crocean la confirmación de combo. Muy bueno el daño que está generando Vibres con una entrada 40% por esa cantidad de recursos Colten. La compro cualquier día. Completamente. Están controlando de forma significativa al equipo del seis con Isla. Y la presión está encendida. La morena de Chile. A ver, como ustedes ya saben, ¿de qué arena sale más morena? Pero la verdad es que en estos momentos es la chilena la que se está viendo significativamente superior. Al final ahí logra el seis ejecutar de buena forma. Va a tener ventaja en recursos. Tiene tres barras. Mientras que Jure se empieza con dos. Pero obviamente el déficit de ese 39%, 38% que tiene Dolores será significativo. Vamos a ver el control. Ambos conocen muy bien a Dolores. Ambos conocen muy bien a la guardiana del escudo. Veamos qué es lo que puede hacer la chica de los sellos aquí. Enfrente de la bruja de la tierra. La bruja del lodo. Bien. Ahí el control del seis. En el spacing. Lo ha hecho de forma excelente. Como te decía, Chef, se nota el conocimiento del personaje hasta que cometa el error. Eso sí va a conectar. Conecta efectivamente. Oportuno para seis. Otro. Cuidado. Ahí le termina por impactar. Le gasta otra barrita incrementando el daño. Mantiene la sana distancia para que no tenga oportunidad la sacerdotisa de poner en práctica sus habilidades. Cuidado. Le interrumpa ahí con un abajo golpe débil. Nuevamente le pone hielo. Seis para que sea Jure es el que proponga, el que cometa errores. Vamos a ver si efectivamente es así. Cuidado con esta confirmación. ¿Podría ser? No, no alcanza todavía. No alcanza. No tenía la barra para ese nivel uno. Pero de todas maneras lo termina enfriando de buena forma. Interesante cómo Seis se mantiene cuando jugó con Dolores en ese rango fuera de la botota que tiene Chizuru. Vamos a ver qué puede lograr ahora él con la Chizuru que viste color Sakura. ¿O será color Hakaranda, mi chef? Sí. Me parece. Yo soy medio daltónico, pero confío. Tu identificación del color. Tenemos el Virror Match. Un impacto es el que necesita Seis para poder llegar al último personaje. Cuidado. El que lo está consiguiendo es Jure es que se está imponiendo en esta ocasión en peligro este primer match para Seis. Que se va a ir a la casa peor de todo, mi querido Cole. Atascado de barras. Gástatelas por Dios. Ahí lo abren. Paciencia por parte del de Ciudad de México que está a nada de irse. Se termina entregando cinco barrotas. Es cartera llena. Y de regreso a la casa a pensar en el juego número dos. ¿Qué cambio estratégico le cambias, mi chef? Parece ser que nada. Lo va a aventar igual. Sí. Parece ser que la modificación tiene que venir en lo técnico. Dice Seis. Los personajes están bien. Lo táctico está bien. Lo táctico está bien. Es la ejecución. Son las decisiones lo que puede cambiar y lo que tiene que modificar para revertir esta situación. En efecto, vamos a ver qué es lo que puede lograr Jure es ahora que tiene el puño levantado. Este match fue el que definió casi todo el ritmo del juego. Isla en contra de Sylvie. No le dejaron hacer nada a la excéntrica de la corriente. Pero ahora empieza a encontrar los impactos de forma interesante. Ahí está un antiaéreo que le quita completamente las alas a Isla. Qué bonito el cross-up. Pero no hay más para poder invertirle en estos momentos a la chica que juega para pintarte la ciudad de colores. Así es, efectivamente. Vámonos porque Sylvie Paula, Paula por parte de Seis, tiene que ya dar el golpe de autoridad. Si es que quiere ser ese personaje punta, que no solamente haga la chamba, que genere recursos, que dé la posición ventajosa. Y aquí no lo va a hacer. Tuvo demasiada confianza con esa flash kick. A final de cuentas, aguanta, tiene paciencia Jure es. Y se repite la historia. Cae nuevamente Sylvie. La primera pegó a esa segunda. Fue pecado. Y hace rato tuvo que invertirle buena lana el seis a Jure. Veamos, ahí la entrada es correcta, pero no hay confirmación. En el air to air lo gana con el B en el aire. Buen trabajo. Y ahí le permite la entrada por completo cambio de lado. Aquí sí le va a tener que pagar todo lo que pueda. Nada más un nivel uno no quiere gastarse tantas barras, quiere mantenerlo cerrado. Ahí obliga el salto. Safe jump. Excelente el cero por parte de Seis. Que logra castigar. Emparejamos y nos vamos al que va a definir, mi chef. Aquí está el que veíamos hace rato. No vimos ni a Chabelita. No vimos a Elizabeth jugar hace rato. Chizuru fue capaz de cerrarlo todo. Sí, Chizuru tuvo la oportunidad de convertirse en heroína, en protagonista. Dejando a Elizabeth rezagada a una posición de simple espectadora. Vamos a ver si ahora sí Seis tiene la capacidad de pasar por encima de la sacerdotisa. Tropeo importantísimo, Cole. ¿Qué le está pasando a la pura ciudad en estos momentos? Después se teletransporta y le dice cámara, cachetéame. Está incluso con la posibilidad de sellar y ahí lo hace. No hay magia para la bruja del desierto. La avatar de la tierra está empezando a sentir el dolor ahí. Bien, el Seis se logra salir. Trade que le termina conveniendo a Jures, desde luego. Ahorita cualquier negocio le termina conveniendo al que juega para CFC. Jures que... Uy, está otra vez teletransportándose. Seis en esa desesperación. Se termina entregando dos veces. Dos aperturas. Dos impactos. Que son responsabilidad completamente de 6MX, Michel. Sí, ahí tiene la opción. Veamos por qué Jures es a punto de conseguir una victoria importantísima. Dejando a uno de los jugadores que de acuerdo a los momios se presupuestaba estar más adelante. Pero podría estar quedándose fuera del top 8. Vamos a ver si así lo permite 6M. Que con este agarre y el factor de chip damage va a tener la última oportunidad, mi querido Holt. Cambia, cambia la situación al enfrentamiento pasado. Llega con barritas. No llega tan herido. Se puede. La verdad es que sí. Escenario no crítico. Pero mira qué elegante es la chabelita color azul. Me encanta. Aquí Seis activa inmediatamente. Le vamos a meter claro el sello. No quiere el daño. Quiere las posibilidades de mantener a la distancia. Se termina gastando la barra para botar. La bota que no conecta. Pero después las manitas, las mangas a máxima distancia sí lo hacen. Cachetada para mantener el control. Le termina pegando por abajo. ¿A cuál? Shutter Strike. Aquí no hay. Te voy a agarrar. Chabelita. Me la están desinstalando por completo. Ya por fin reacciona. Le prende la luz. Enciende las luces y este agarre. Cuidado porque todavía no está seguro. Seis. Dos agarres de manera consecutiva. Dice Seis. Vámonos de aquí con ese car cancel ofensivo. Viene nuevamente buscando romper la defensa. Tradeo de Swips por parte de los dos jugadores. No se tuvo fe. No, no se adelantó. El chip damage va a ser factor. El golpe fuerte como antier. Mi querido Colt. Y tenemos tercer enfrentamiento. Las mangas, mi chef. Se levantan. Sacan del aire a Chabelita. Seis. Saca una victoria de las fauces completas de la derrota. Ya se sentía completamente perdido. Como Jonás en la ballena, mi chef. Pero se mantiene. Se logra salir de esas fauces. Y vamos a ver. No hay training stage. Maravilla de torneo. Qué bueno que lo baneó el Pog. No, no es cierto. No lo baneó. Pero se está disfrutando. Claro que sí. Estamos viendo al de Torreón en contra de la Ciudad de México. Veamos. Porque está tremendamente cerrado. Y ese mirror de Chisurus ha estado definiendo muchísimo, chef. Sí, sin duda. Es el que está marcando el rumbo de lo que será esta eliminatoria. Será seis. Será, Jures, la última oportunidad de aquí. Uno saldrá con vida del otro a disfrutar del calorcito de Mazatlán. En efecto. Y vaya que hay mucho que disfrutar, chef. Porque andamos altísimos aquí. ¿Qué es lo que puede hacer? Silvi no ha podido sacar este match ni una sola de las ocasiones anteriores. Los tackles no están llegando. Para el seis. Los CDs tal vez sí muy parecido al de Shermy. Y ahora el agarre también lo hace. Hay presión en el lado izquierdo de la pantalla. El cross-up fue correcto. No le habían cambiado el lado con Silvi hasta estos momentos a Jures. Y por fin la chica del voltaje está empezando a traer su corriente al combate, mi querido chef. Su alto voltaje por fin aparece. Silvi Paula Paula que había sido un fantasma en los dos matches anteriores. Ahora sí está dando la campanada. Cuidado porque se vuelve a comprometer con esa flash. Que otra vez va a ser castigada. Otra vez le va a ceder la oportunidad de daño a Isla. Y ojo porque ya no tiene los recursos. Porque si no una entrada y se iba. Ya ciérralo. Cuidado el siguiente golpe puede ser chip damage. Va a tener que gastar justamente. Está buscando el tackle. Bueno el roll para salir. No quiere otorgar el chip damage. No, se va a matar. No, todavía no. No le quiso gastar ahí. Se entrega el seis. Y Silvi no puede sacar a Isla. Tres situaciones. No, ya era un... Era sola cosa de un conecte, mi querido chef. No lo logra. Otra vez Dolores a sufrir en contra de dos porque tiene que sacar la chamba. Sin duda no encontró la oportunidad para cerrar el tiro. Cayó presa de errores, de falta de paciencia seis. Y bueno, a final de cuentas ya logra rectificar un poquito. Se deshace rápidamente de esa isla. Es hora de que tengamos Dolores en contra de Elizabeth. El antier. Ya cuántas veces lo dijiste, Nicole. No le saltes a Dolores pero no hacen caso. No, pues es un juego el cual te obliga a saltar, ¿no? Pero seis está más que listo. Qué buena la activación. Aquí vamos a ver un nivel uno completamente echado para adelante. Tremenda morena haciendo daño brutal, significativo. Empezó súper cerrado. Cuestión de recursos, cuestión de vida. Pero ahora 6MX mostrando la hegemonía. Él de cinta negra demostrando por qué es uno de los medallistas de Evo que tiene nuestro país, chef. Sin duda alguna. Y aquí tiene la opción de acabar de una vez por todas con Elizabeth. ¡Ay, la tiene con la patada fuerte! Esos son los Futsis. Efectivamente, sáquenle captura, sáquenle clip para que vean un ejemplo perfecto. Y vámonos. Último personaje para Jules que llegó a tener una ventaja envidiable, mi querido Paul. Y hoy está al borde de quedarse a un paso del top 8. La vida da muchas vueltas, mi chef. Es una tómbola. Justamente como lo diría Dolores si hubiera estado con la matancera. Pero veamos qué vamos a hacer. Le vamos a quitar los poderes mágicos. Vamos a caer del mismo lado. Bien el 6 para quitarse el agarre. En estos momentos la presión es significativa. Va hacia adelante. Agarrón. ¡Pum! Piso. ¿Cuál es la opción? Mantiene la presión. Trataba de encontrar la extensión con el EX pero no lo va a lograr. Y regresamos al neutral que termina en algunos trades que le terminan conveniendo desde luego a 6MX. El chef lo que desde luego quiere el de la Ciudad de México es ya cerrarlo. Sí, ya. Pero no tiene que caer en desesperación porque Jules está aprovechando esos momentos. Aquí se acaba. Si no lo dropea, si no lo falla, ahí está absolutamente todo. 6MX consigue avanzar. Deja en el camino a un Jules que deja un gran sabor de boca por el nivel mostrado. Mucha resiliencia de parte 6. Claramente ha trabajado en ese mental, claramente ha trabajado en ese desarrollo de paciencia y calma. No se desquebraja. Estando a momentos de ser eliminado, logra salir y continuar hacia adelante en el torneo. Muy buen trabajo también por parte de URES que lamentablemente no pudo terminar con la presa. Se le escapó el conejito. Se le escapó la trucha.